Con casi dos horas de retraso inició la sesión del Pleno programada para las 4 de la tarde. Se votó para confirmar la conformación de las comisiones de trabajo e inmediatamente el Parlamento centró su atención en el pedido de interpelación al Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes. Se requerían 36 votos a favor, pero solo se logró 24 votos, por lo que se desestimó que el Ministro Ismodes acude al Pleno para responder 11 preguntas por el caso Tía María. Congresista, le pedimos guardar el orden, por favor. Han votado a favor 24 congresistas, en contra 35, abstenciones 36. En consecuencia, no ha sido admitida la moción de interpelación. Pero no fue el único pedido de interpelación. El Ministro de Energía y Minas también debía responder por el caso gasoducto. En primera instancia se aprobó, pero tras una reconsideración también quedó desestimada esta interpelación. Por lo que los congresistas de Frente Amplio criticaron la votación de los parlamentarios fujimoristas. Venimos a denunciar esta noche un acto realmente vergonzoso para el país. El fujimorismo, con sus aliados entreguistas en el Congreso, han impedido que se pueda citar para interpelar al Ministro de Energía y Minas por dos temas fundamentales. El tema de lo que está pasando en el sur con el proyecto Tía María y con el tema del gasoducto. Se ha pretendido evitar que el pueblo peruano se entere de la entrega de nuestro gas y que el pueblo peruano se entere del manejo que han hecho con el proyecto Tía María para favorecer a la Sauter de manera absolutamente ilegal. Quien no tuvo el mismo destino fue el Ministro de Justicia Vicente Ceballos, quien sí será interpelado con un pliego de 33 preguntas vinculadas a la liberación irregular del sicario Goro. Vicente Ceballos deberá acudir al Congreso el 2 de septiembre a las 4 de la tarde.